Buenos días amigos, el evangelio de hoy nos sitúa en el diálogo nocturno que tiene el fariseo Nicodemo con Jesús. Jesús empieza a hablarle a este hombre tan instruido en los profetas, en la ley, en los rituales que debe seguir todo buen israelita. Comienza a hablarle en un lenguaje desconocido para Nicodemo. No, tienen que nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿nacer de nuevo? ¿Cómo? O sea, ¿tengo que volverme a meter en el seno de mi madre para que me vuelva a parir o cómo está eso? No, 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 no. O sea, que tienes que nacer de lo alto. Es que el viento sopla donde quiere y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu Santo. Total que lo deja al pobre de Nicodemo con cara de guat. Él, queriendo entender, pero no le capta la esencia de lo que está diciendo, pues porque no ha experimentado lo que Jesús está diciendo. A lo cual Jesús le hace una recriminación que puede caernos a muchos de nosotros hoy en día. ¿Cómo? O sea, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes de estas cosas? Él, como buen fariseo, insisto que se sabía los 613 preceptos de la ley. Se sabía muy bien todo lo que era pecado, todo lo que era impuro, con quién se podía juntar, con quién no, qué era lo que agradaba a Dios, qué era lo que no agradaba a Dios, cuáles eran los rituales para dirigirse correctamente a Dios. Él, conocía la historia de su pueblo, conocía las profecías, conocía los mandamientos, pero todavía no había tenido una experiencia personal con Dios. La estaba teniendo en ese momento, puesto que estaba hablando con Jesús. Pero, ¿cuántos de nosotros podremos navegar con bandera de que somos expertos en religión, pero que todo aquello se haya quedado atorado aquí, sin haber bajado acá? O sea, que lo que sabemos lo repetimos lo que otros han dicho. Y somos buenos para argumentar, para defender, porque tenemos un sólido conocimiento. Y claro, un buen conocimiento es base para una buena espiritualidad, pero, ahí lo que nos falta es la experiencia del Espíritu. Se me hace gracioso, como se decía de algunos hermanos sacerdotes que eran enviados a estudiar a Roma, así alguna licenciatura en teología dogmática o en alguna especialidad. Dicen, sí, los mandan al depósito de la fe. Sí, van, depositan la fe y se regresan sin fe, con muchos conocimientos, con títulos, licenciaturas, doctorados, pero se regresan sin fe. Tú dirás, no hombre, pues alguien que estudia mucho, que estudia en Roma, no hombre, va a llegar siendo un reflejo vivo de Cristo. No dudo que sí los haya, y mis respetos, pero será eso garantía, el saber mucho, el tener más estudios, el tener una viva experiencia de Dios que irradie, que comunica, que transmite. ¿Cuántos hay que son expertos en todos los dogmas, saben todo lo que se debe creer correctamente de Dios, pero que ellos mismos no le creen a Dios? ¿Cuántos hay que son expertos en moral y saben todo lo que es pecado, pero están más obsesionados en el pecado que en la gracia y la misericordia, porque no han tenido aún una experiencia de misericordia y de conversión? ¿Cuántos hay que son expertos en liturgia y saben cómo, ahora sí que todas las normas de etiqueta para dirigirse a Dios? Todas las posturas, todos los ornamentos, apegarse estrictamente a lo que marca el misal. Claro que yo soy partidario de vivir con respeto y reverencia a la liturgia, pero todo esto convertido en mero ritualismo, porque en su relación personal con Dios no han aprendido lo que Jesús nos enseña, a dirigirnos a Dios con la confianza de un padre, y no solamente en una ceremonia pública donde todos nos ven, sino que el aprender a entrar a nuestro cuarto, cerrar la puerta y hablar ahí a nuestro padre que está en lo secreto. ¿Cuántos hay expertos en cumplir, en hacer lo que creen que agrada a Dios, en buscar en todo su voluntad? Pero en su relación hacia el prójimo dejan tanto que desear, porque lo que quieren es ser ellos los mejores cumplidores, mas se han olvidado de ver a Dios en el prójimo, y del prójimo se han convertido en hombre de Dios los más rigurosos jueces. En fin, ¿cómo tú siendo maestro de Israel no conoces estas cosas? Le dijo Jesús a Nicodemo, y puede que no le esté diciendo también a ti y a mí. Sabemos que los fariseos fueron los que nunca se hallaron bien con el Señor, que siempre le llevaban la contra, que no les entraba para nada la buena nueva del Evangelio, aunque ellos eran expertos en Dios, fueron los que rechazaron su persona y su mensaje. Los fariseos, uff, bueno, hay honrosas excepciones, como Nicodemo. Este fariseo de noche fue a buscar al Señor, inquieto de conocer la verdad, abierto a nacer de nuevo. Es decir, no volverte otra vez un niño chiquito para entrar al vientre de tu madre y volver a salir. No, significa desprogramarte, que todo aquello que ya creías saber, pues desaprenderlo, y dejar que Jesús te instale un nuevo software, algo que te haga entender de una nueva forma lo que es nuestra experiencia de Dios. Si ya somos fariseos de cierta forma, bueno, pues seamos como Nicodemo, también inquietos de seguir conociendo, nunca suponiendo que como yo ya he estudiado mucho, yo ya lo sé todo, sino volviendo a nacer, haciéndonos como niños, para ahora sí entrar al reino de los cielos. Mis oraciones y mi cariño por todos ustedes, por todas sus intenciones estoy pidiendo, y les mando de todo corazón la bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.